Felices Pascuas mis amigos Todavía voy despertando, a ver si me mantengo aquí despierto para la humilidad Es una broma, bueno un poco, pero nos regocimos ¿no? El Señor es resucitado Aquí estamos después de haber ayunado 40 días, ofrecido mucho durante la cuaresma Y ahora celebramos la resurrección de nuestro Señor La resurrección de nuestro Señor Hemos sufrido la cruz, con Él y ahora experimentamos su resurrección Y una buena pregunta, siempre con las escrituras Aunque se puede sonar un poco egoísta Es que tenga esto con mí, ¿verdad? Celebramos la resurrección de Jesús Sabemos que Él es el Hijo del Padre Él ha vencido la muerte Y pues ahí está la respuesta Que venció la muerte, pero para nosotros Para nosotros, para nosotros mis amigos Si pongamos atención, en este Evangelio había mucha plática De los lienzos, de los lienzos funerarios Los paños funerarios que estaban puestos en Jesús En el sepulcro Y aquí vemos Los dos iban corriendo juntos Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo Pero no entró En eso llegó también Simón Pedro Que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro Contempló los lienzos, los paños Puestos en el suelo y el sudario Que había estado sobre la cabeza de Jesús ¿De qué se trata todo esto? Pues si nos recordamos El Evangelio Cada libro del Evangelio es un libro Entonces, ¿qué hacemos con un libro? ¿Escogimos una frase aquí de vez en cuando Otra parte de una página y otra? No Cuando escogemos un libro Lo leemos del principio Desde el fin, ¿no? Típicamente así va Es la misma cosa con el Evangelio No es decir que no podemos meditar Sobre solamente algunas partes Eso es bien típica, está bien Pero el contexto siempre también importa Si nos recordamos Cuando fue la última vez en este Evangelio Según San Juan En donde vimos los lienzos Era hace nueve capítulos El capítulo once En donde nos platicaba un poco De Lázaro De Lázaro Y ahí vimos los lienzos Entonces hay una comparación aquí Entre la resurrección de Jesús Y la resucitación de Lázaro Lázaro resucitó Pero con sus lienzos Sobre él Sobre él completamente ¿Verdad? Se salió Y nos imaginamos como un zombie ahí Oh, ¿verdad? Allá estaba en el sepulcro A cuatro días Y Jesús Lo invita Lázaro Ven, ven adelante Ahí con sus lienzos puestos ¿Qué vemos aquí? Los lienzos en el suelo El sudario Aquí, a ver Y el sudario Que había estado sobre La cabeza de Jesús Puesto No con los lienzos en el suelo Sino doblado En sitio aparte Este es para enfocar Enfocar en la realidad Que Jesús No ha solamente Resucitado Pero Enfocar que es una resurrección Lázaro regresó a la vida Es decir Él regresó a la vida Pero le esperaba todavía Una muerte Una muerte Para Jesús Eso no es el caso La resurrección Mis amigos Que profesamos No es como aquel De Lázaro Nuestra vida eterna No nos espera algo Como aquel de Lázaro No más de vivir Una vida humana De nuevo Después de esta muerte Lo que nos espera Es un cuerpo Glorificado Como aquel que vemos En la transfiguración Un cuerpo Glorificado Absolutamente Glorificado En donde ya No hay Nada De dolor No más Hay Toda gloria De Dios Y un gran gozo Nuestros corazones Siempre unidos Con Él Una resurrección No de Lázaro Pero una resurrección Gloriosa Gloriosa Este mis amigos Es la respuesta De esa pregunta Que tenga Todo esto De hacer conmigo Es eso Que nos Que La nos espera Esa resurrección Mis amigos Una buena pregunta ¿Creen en esto? ¿O han considerado esto? ¿Creen en esto? ¿Quieren esta resurrección? Se las espera Se las espera Lo celebramos No solamente Porque Jesús Ha glorificado Al Padre Pero Porque también Nosotros Cada domingo Profesamos Creemos en la resurrección De los muertos Y la venida Del mundo futuro Y aunque Se nos están moviendo Los labios Bla 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 Es importante También Estar pensando Meditando Reflexionándonos Sobre eso Lo creemos Lo creemos Quieren esto Quieren esto Quieren esto Por Jesús Porque Jesús Por medio de su cruz Ha Ha ganado esto Por cada uno De ustedes Entonces Espero En esta Pascua Que van Meditando un poco Sobre sus vidas Yo vivo En una manera O no Como si yo creaba Como si yo creaba En la resurrección No solamente Aquel de Jesús Lo cual era diferente De Lázaro Pero también En una resurrección Gloriosa Para mí Yo me comporto Así o no Todas las reglas De la iglesia Todos los mandamientos Aunque de vez en cuando Puede Puede parecernos Un poco Como agobiados O muchos O etc No es porque La iglesia Y los sacerdotes Les gustan ser Mandones ¿Verdad? O enojones Padre Harold Así con su dedo Así Eso no es el carácter De todo De los mandamientos Es para Que conseguimos Para que consigamos Una resurrección Gloriosa Gloriosa Entonces Que se comportan Así Que se comportan Así Porque Jesús Les está llamando Les está Invitando Eso es En la cual Nos gloriamos En este día Y aquí al rato También vamos a Profesar de nuevo Lo que creemos Como iglesia Yo espero Que la esperanza De esta Resurrección Gloriosa Les ayuda De nuevo Para De profesar De nuevo Esta fe En cual nos Gloriamos Y irse a la casa No solamente A comer Ese desayuno Deliciosa De la De la Pascua ¿Ok? No solamente De vivir Este día Como no más Un día y ya Pero para Transformar Su vida Para transformar Su vida Para que refleja Lo que El cuerpo El cuerpo Transformado Que vamos a Recibir En esa Resurrección Espero que tengan Unas Pascuas Bien bonitas Y ahora Pues Nos paramos Para Profesar de nuevo La fe De la Pascua De la Pascua De la Pascua